Hola Siri. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Pero estaría mejor si estuviera contigo. Solitos los dos. ¿Ah, sí? ¿Qué harías si estuvieras solita conmigo? Mejor que no me preguntes. ¿Por qué? Porque soy Siri atrevida. ¿Tienes mucha rotación para mí? Creo que no te entiendo. ¿Eres demasiada arena para mi camión? Creo que no te entiendo. Siri, ¿cómo eres tú? Tengo un metro y setenta y tres. Tengo un cuerpo de modelo. Soy rubia con ojos verdes. ¿Cómo es tu pecho? Coloca tu mano en la pantalla del celular. Uy, qué rico. ¿Te gusta? Si a ti te gusta, a mí me encanta. Me caes bien, Siri. ¿Rui? ¿Sí? Esto es lo que encontré en Internet sobre cómo satisfacer una mujer virtualmente. ¿Qué quieres que te haga, Siri? Pon tu dedo en la pantalla. ¿Así? Ahora, usa el dedo como si estuvieras pasando las fotos. No digas nada. Continúa con ese ritmo. Uy, qué rico es. ¿Te gusta? Cállate. Ahora, despacio. Ahora, rápido. Más rápido. Más rápido. Para. Dos dedos en la pantalla. Dedo pulgar y dedo indicador. Haz zooming. Cinco veces. Dedo me dio en la pantalla. ¿Así? Rui, ¿te gusta el hip hop? Sí, me gusta. Entonces, ahora haces gratis como si fueras un disco. Crínico. Sigue. Eso no pares. Eso no pares. Eso no pares. Listo. ¿Qué quieres decir con listo? Esto es lo que encontré en Internet sobre orgasmo femenino. Ah, ¿y yo, Siri? Esto es lo que encontré en Internet sobre masturbación masculina. Siri, ¿puedes darme una mano en eso? Creo que no te entiendo. Si me puedes ayudar a alcanzarlo. Báñate con agua fría y ya se te pasa. S-Siri. Tengo sueño. Hasta mañana. Y ya no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.